No es objeto de esta propuesta ni dirimir los límites del humor, ni intentar zanjar donde está el buen gusto o el chiste a costa de creencias religiosas. Tampoco queremos entrar en un debate de libertad de expresión, sino que creemos que este ayuntamiento tiene la obligación de solidarizarse con numerosas personas de Terrassa que se sienten personalmente ofendidas por esas declaraciones que se produjeron en un medio público de titularidad pública y que sufragamos entre todos también aquellos que fueron ofendidos por estas declaraciones.